Música 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 Ay pero esta en desventaja que falta un rojo Música 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 ¡Aquí, equipo le toca puerta! ¡Cambio de puerta! ¡Cambio de puerta! ¡Cambio de puerta! ¡Aquí, agarra! ¡Aquí, agarra! ¡Aquí, agarra! ¡Bien, bien, bien! Primero, va el equipo azul, señores, señores. Y va el equipo rafagoso. ¡Aquí, agarra! 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 ¡Laylee! ¡Laylee, la puerta! ¡Laylee! ¡Laylee, la puerta! ¡Bien, bien, bien! ¡Laylee! 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 ¡Lay! ¡Laylee! ¡Laylee! Cuidado, bueno, escucho, hermano. ¡Oh, Dios! ¡Ya! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Yo quiero un atapas muy bien. ¡Totala, hasta el arquerio! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gracias! ¡Sí! ¡No! ¡Está a sumar! ¡No! 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 y Bien, 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 bien ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Pásale, pásale. Pásale, pásale, pásale. 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 Pásale. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Se va preparando los niños de cuatro años, amarillo y azul. Lanzamiento de balas, inicial cuatro años, amarillo y azul. Inicial cuatro años, amarillo y azul. Lanzamiento de balas, inicial cuatro años, amarillo y azul. Lanzamiento de balas, inicial cuatro años. ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Lanz! ¡No, putas más! ¡Buen! ¡Buen! ¡Bien!